De inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Consejo de la ONU se reúne de forma extraordinaria por crisis en Haití. República Dominicana deportó a 4.641 extranjeros indocumentados en seis días. Dicen en la República Dominicana, 126 personas han desaparecido en los últimos tiempos. La corriente renovadora del Partido Reformista Social Cristiano convoca a un pleno de dirigentes. Velan resto de la madrastra de Mantequilla en Sabana Grande de Boyar. Muere en un destacamento supuesto ladrón al que multitud propinó golpiza en Santiago de los Caballeros. República Dominicana no corre riesgo de desabastecimiento de gas natural, pero sí de tarifa eléctrica más cara. Putin declara la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas anexionadas. Más de 750 millones de personas están desnutridas en el mundo, según estudio. Haití recibe ayuda humanitaria de la Embajada de Israel. República Dominicana en cola de países que desaprovecha pavimentar con hormigón. Villamella recupera dinamismo tímidamente tras frenar comercio por delincuencia. Muere adolescente de 15 años al ser tiroteada por multitud que salía de un partido de baloncesto en Santiago de los Caballeros. Y finalmente, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo anuncia paro de docencia indefinida en demanda de ajuste de viáticos a maestros. Mis amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!